La Casa de la Cultura de San Vicente en coordinación con el ISNA y el Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor iniciaron capacitaciones para jóvenes con medidas y sus padres de familia con la intención de orientarlos a que se incorporen a actividades positivas. Nos hemos venido coordinando ciertas actividades que nosotros hemos visto que la atención que el programa tiene es atención a jóvenes con medidas ya sea unos que son medidas dictadas por el juzgado de menor infractor y otros que son otros jóvenes que son atendidos directamente por el ISNA por otros programas que ellos manejan. Bajo un convenio firmado entre las cuatro instituciones del Estado han iniciado la estrategia de las capacitaciones sobre valores, autoestima, respeto a sus padres formas de comportarse en sus centros escolares, entre otros. El fin último de todo este trabajo es que los jóvenes sean productivos que los jóvenes sean personas de bien, que se reincorporen nuevamente a la sociedad ya sea por la situación, la circunstancia que haya sucedido y ellos se hayan apartado y hayan dejado las buenas prácticas nuestra labor consiste en nuevamente reorientar esa energía que ellos manejan para que se dediquen a cosas buenas. Estas capacitaciones son de estricto cumplimiento para los jóvenes y los padres de familia ya que fueron impuestas por un juzgado de menores. Por el momento los están capacitando en pintura, arte en lata y floristería. Este es un informe de Centrovisión, Canal 31, San Vicente. Wendy Merino, Telenoticias 21.